Y el ave que va que vuela, señoras y señores, para el ave de la tempestad, no, el quiéreme, ódiame más, las Águilas de la América, pues prácticamente resolviendo en la ida ante el conjunto de Atlético San Luis, un partido que al final, el 3 a 1 para mí le deja un margen importante, yo creo que más allá del marcador, el gol del conjunto de San Luis, lo que terminaba pasando con Henry Martin al final del partido era lo que más preocupado tenía el equipo de América. Sí, mira, yo creo que el tema de las Águilas de la América, con todo respeto, lo decía en el arranque del programa para la afición del Atlético de San Luis, pues era una llave que prácticamente estaba definida desde que se dio, ¿no? Desde que se dijo cómo iban a ser los encuentros de cuartos de final, el San Luis, pues es el menos culpable, ¿no? Tendría que enfrentar a las Águilas de la América y tiene que sortearlo, todavía le queda un encuentro y puede hacer lo posible para hacer la hombrada. Me parece muy complicado para el Atlético de San Luis porque vemos a un América muy sólido y que me parece, si hubiera querido, pues hubiera goleado este equipo del San Luis que se vio muy endeble en la defensiva y también a la ofensiva porque tuvo la oportunidad incluso de haber empatado el encuentro en su momento y no, por no tener contundencia el equipo de San Luis, dejó que el equipo del América se fuera, se fuera con la ventaja tan amplia. Hablar de dos goles, ese lo puso en el poste, hubo una que pusieron en el poste, otras que Malagón sacó, creo que también fue destacable la participación del arquero del Atlético de San Luis porque si no, yo creo que se hubieran llevado unos cuatro o cinco goles el conjunto del San Luis y prácticamente ahora sí hubiera estado sellada ese pase. Me parece que con el 3 a 1 está sellada esta llave por los estilos de juego, por la forma en como jugó el América, que no se empleó a fondo, no utilizó los cambios para ir más allá en la ofensiva. Me parece que utilizó más para guardar el marcador del 3 por 1, por ahí cambios en el medio campo. Obviamente la defensa después de que Israel Reyes se fue expulsado, bien expulsado, aunque por muchos dicen bien expulsado en el tema de que bien sacada la roja porque era una expulsión, pero los aficionados al América, dice, era lo que tenía que hacer porque era un gol casi casi marcado claro para el equipo del San Luis y llevarte una ventaja de un gol a una de dos, pero que te hagan expulsar, creo que fue buena decisión por parte de Israel Reyes irse expulsado, pero con un gol más. Poncho. Sí, exactamente, la verdad es que lo anticipábamos, yo al menos dije 2 por 0 y iba a quedar el partido, a final de cuentas, a diferencia de dos goles, 3 por 1, yo también pienso que está totalmente liquidada la llave en el Alfonso Lastras, no metió, bueno, sí metió las manos el equipo del San Luis, pero a final de cuentas vimos a una América muy superior y lo único que yo puedo decir, señores, para la vuelta es que el equipo de San Luis tiene mucho que ganar y poco que perder, ya tienen encima al equipo del América con un pie y medio dentro de las semifinales, yo creo que tienen que salir a morirse de algo, si es que están soñando con, en algún momento, ciertos jugadores o todos, tratar de meterse a las semifinales, ir con todo el América en el Azteca, no tienen nada que perder. Sí, yo también creo eso, que en el Azteca van a llevar, incluso ahora sí se va a venir la goleada, o dependiendo de América, cómo vaya viendo las cosas. Es que se va a abrir mucho el San Luis y ahí va a venir la goleada. Sí, tiene que ir a buscar, tiene que ir a buscar el equipo de San Luis, aquí la incógnita era la de Henry Martin, ¿no? Al final de cuentas ya salió del hospital anoche mismo, se reincorporó al hotel de concentración y pues todo indica que pues ahí va a estar, ¿no? Me parece que el tema de Henry Martin, yo creo que hasta si quisieran guardarlo para la vuelta, pues no pasaría nada, ¿no? Ahí tienes a Viñas, tienes a Roger Martínez, que te pueden cumplir en esa posición, incluso el mismo Cabecita Rodríguez, o sea, Brian Rodríguez, o sea, tiene mucho con qué suplir la baja de Henry Martin, sí es cierto que Henry fue el goleador del torneo, el campeón de goleo, y hay que tenerlo ahí, ¿no? Hay que destacar eso, pero para qué, si el golpe a lo mejor no fue de gravedad, pero para qué, si no lo utilizas en la vuelta de los cuartos de final no va a pasar nada, ¿no? A lo mejor por ahí el tema del cambio de ritmo, el cortarle el ritmo a Henry a lo mejor sí, pero no lo necesitas, creo que el equipo entiende y sabe jugar muy bien, por ahí el tema de Diego Valdés, que fue un jugadorazo ayer, hizo lo que quiso con el equipo del Atlético de San Luis, y por el otro lado, la verdad es que yo voy a destacar al portero, al portero del Atlético de San Luis, que fue el que se llevó las palmas, fue el que se llevó las palmas, porque si esto no creció, si la goleada no creció, fue gracias a las grandes atajadas que hizo este portero, que está sustituyendo a Barovero, porque Barovero pues está lesionado y no puede jugar, entonces imagínate ya lo que podía haber sido con un Barovero, que también es un excelente arquero, pero ya veterano, que pudo haber pasado, si Barovero hubiera estado en la portería, muchas cosas, pero creo que el Atlético de San Luis ya cumplió, con todo respeto, con estar en estos cuartos de final, y se acabó, o sea, ya, o sea, eres el lugar número 11, realmente si la liguilla real existiera, tú no estuvieras en esta fiesta, no tuvieras por qué estar, si el repechaje no existiera, pues qué bueno, ¿no? Al igual que el Santos, tampoco tendría que estar en esta instancia. Pero Santos, créeme que Santos, yo creo que va a estar en la siguiente fase. Yo creo que los de la comarca también, yo creo que los de la comarca se van a meter, no sea lo contrario que diga Poncho. No, yo también pienso que el equipo de la comarca se va a meter, están confiados de haber echado al Pachuca, de la forma en la que tú quieras, pero echaron al número 5, actual campeón del fútbol mexicano, y ya se dieron cuenta que ese equipo gigante, arrollador, no lo es el Monterrey. Y a pesar de que hayan jugado en la comarca, creo que el equipo del Santos tampoco, también es un equipo que no tiene nada que perder, y va a ir con todo al frente, o va a tratar de buscar ese gol que ponga contra las cuerdas con los nervios, apunta al equipo de Monterrey, y entonces sí que los haga perder la cabeza dentro de la cancha. Perfecto señores, vamos a ir a una pausa, regresamos con más aquí en Enlace Deportivo.